¿Y por qué está tan desproporcionada? ¿Para marcar bien una diferencia entre Virgo y Leo? No le veo sentido, porque la astrología y los signos zodiacales tienen miles de años antes de Egipto, decenas de miles de años lineales terrestres. Entonces, no necesariamente le hicieron los egipcios, quieres decir. Es que es un edificio, no una estatua realista. Pero eso de desproporcionado también está sujeto a discusión. No necesariamente fue perfecta desde el inicio. Tiene que ser león, porque el león es el símbolo de Egipto desde siempre. Si se representa con dos leones, es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, dos reinos unidos. Está mirando hacia el este, porque representa el inicio del año egipcio, que inicia en Virgo. Por eso el sol nace de una virgen, y el año egipcio termina en Leo. Por eso tiene la parte de atrás del león y la parte de adelante de mujer. Virgo.